Hola, hola a todos, yo soy Alejita Álvarez y estoy súper feliz que estén aquí en mi canal. En esta oportunidad traigo un video supremamente delicioso, sé que les va a gustar a todos, sobre todo a los más pequeñitos de la casa. Se trata de una gelatina de sandía. No tengo mucha producción en este video, estoy un poquito despeinada porque he estado cocinando con todo el corazón para todos ustedes, entonces espero les guste muchísimo este video y empecemos. Bueno, el primer paso es agregar la sandía. Ahora agregamos dos tazas de agua, después agregamos dos cucharadas de azúcar y por último agregamos medio limón. Vamos a agregar la mezcla que ya tenemos lista de los cuatro sobres de gelatina sin sabor y licuamos nuevamente. Ahora vamos a agregar la mezcla al molde. Para la mezcla blanca de leche necesitamos leche normal, líquida, leche condensada y 100 gramos de crema de leche. Finalmente agregamos un sobre de gelatina sin sabor. Por último volvemos a licuar para que quede una mezcla homogénea. Ahora vamos a agregarle a nuestra preparación esta mezcla de las leches. Como vamos a hacer la gelatina de limón, aquí ya tenemos agua caliente, lo que hacemos es mezclarla, tenemos dos tazas de agua y listo. Ahora vamos a agregar esta mezcla que tenemos lista de gelatina sin sabor y por último vamos a agregarle un toquecito de leche para que el verde no quede tan encendido. Ahora vamos a agregar la última capa que es la gelatina verde que va a ser como la conchita o la cáscara de la sandía. Bueno y eso fue todo por el día de hoy, espero lo pongan en práctica, les haya gustado muchísimo porque de verdad lo hice con todo el corazón y con todo el amor para todos ustedes. No olviden suscribirse, darle like y por supuesto dejarme sus comentarios. Y por favor seguirme en todas mis redes sociales, ya casi somos 10.000 en Instagram y aquí en YouTube ya casi somos 3.000. Así que les mando un millón de besos y nos vemos en el próximo. Chao.